Silvia, ¿se prevé una nueva suba de los combustibles? Vos estabas leyendo en un artículo de un medio especializado en combustibles y dice que el precio de las naftas están caídos, por lo menos retrasados, en un 65%. ¿Es cierto esto? Sí, sí, eso es cierto, porque nosotros sabemos que el precio del combustible se rige por precios internacionales, y con estas subas del dólar y con esta situación de balance que hay en Argentina, sabemos que los precios de los combustibles están muy atrasados. Los vemos a diario cuando a los extranjeros les conviene venir a comprar el combustible a Argentina, y tenemos esas ráfagas de otros países viniendo por la diferencia de precios. Eso es clave. ¿Y se prevé entonces ir hacia ese 65%? Porque se viene retrasando por parte del gobierno, creo que vienen retrasando este salto, ¿no? Sí, sí, el gobierno lo viene retrasando, lo viene retrasando y viene hasta a los impuestos internos que se deberían actualizar cada tres meses, hace dos subas que no las están haciendo, y la verdad es que no sabemos cuál es la política que va a asumir el gobierno nacional con esta situación. Por lo que vemos es que no quieren hacer estas subas, pero no sé cómo hará ahora en este gobierno, cómo hará Masta, porque también está a cargo la Secretaría de Energía, para ver cuál va a ser la política que van a tomar ahora. Todo lo que tapes ahora o metas abajo de la alfombra explota en un rato, porque todo el complejo agrícola también en los próximos meses empieza a demandar gasoil por todos lados, de hecho ya lo viene haciendo. Así es, así es, y ya empezó a haber mayor cantidad de demanda también por el sector agrícola, y estamos empezando a sentir que las petroleras de una pequeña manera nos están empezando a restringir nuevamente la entrega de gasoil. O sea, vamos a volver a sentir nuevamente esto que queremos ir a ponerle gasoil a nuestro vehículo y no vamos a encontrar, o vamos a tener que hacer fila, o lo van a ir recortando a las ventas X cantidad de litros por vehículo? No, realmente no te puedo contestar que eso pase, pero lo que sí sabemos es, por ejemplo, en este momento tenemos restringida la entrega del gasoil. Y eso lleva a la larga a esas situaciones, pero esperemos que la corrijan, esperemos que esto se mejore y que no lleguemos a la situación en la que hemos tenido hace dos o tres meses atrás. ¿Y cómo van manejando el resto de las cuestiones? Porque me imagino paritaria de los empleados, todas estas cuestiones. Sí, sí, la verdad que está difícil porque todos saben que de alguna manera el precio del gasoil no ha acompañado a la inflación. Nuestros márgenes son una relación directa al precio del combustible, al precio de venta del combustible. Y todo el resto de las cosas sí subió. Subieron los sueldos, subió la luz, subió todo. Y cada vez la cosa se pone, se hace un poco más difícil. Esperemos que también esto pronto se corrija. Claro. O sea, estamos, digámoslo así, ante una inminente suba en el precio del combustible. Sí, sí. Siempre estamos nosotros esperando esto. Ahora la versión que está dando vuelta de suba, nosotros sabemos que viene del resto de las petroleras. Hay mucha presión por parte del resto de las petroleras ante YPF para que las subas se realicen. Y creo que por ahí viene el dato que estamos escuchando en la prensa. Gracias. 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 Gracias.